Muy buenas y bienvenidos al segundo episodio de esta magnífica serie, espero que os haya gustado el primer episodio Gracias a si os ha gustado, me encantaría que también apoyareis un poco el like y que os suscribierais para continuar la serie Ya veréis que es bastante interesante, al menos el primer episodio me gustó, tiene bastante misterios Tiene bastante cosas oscuras, así que vamos a ver, lo que me acabo de dar cuenta ahora mismo, miradlo que hay un mapa aquí atrás Vale, hemos empezado mi vida, vale, queremos ir por aquí, por aquí no se preguntaban los montañeros que no nos faltaba Aquí me imaginamos, a ver, o sea, las paredes que me hacen mejor, y esto No se, pero que es que el canal, ostia, cada pueblo tiene el nombre de un... el código, bueno, no está mal Vale, no se, no se, me imagino que... que claro, que yo, que por abajo necesito crear los cursos, los cuales no tenemos Así que bueno, para atrás, vamos a hablar con la gente Lo siento, pero el líder está viendo la ceremonia de apertura de la liga, bueno que lo haya terminado Hay que ver estos entrenadores, no más me ha quedado lleno de mierda, jeje Y supongo que no sé que tengo solo que tenemos ahí que despejar la liga, o sea, que me imagino que no se lo haré Se han preparado la liga porque van a estar a punto de comenzar No, pero no está mal Estos palabras, si aún no ha empezado, significa que no habrá campeón No sé, ya veremos Lo que más me gusta de la liga es apostar Siempre se puede sacar un buen proyecto en las apuestas A mí me gusta Pero eso está bien, seguro que este año gana la liga un entrenador Por un punto de apuesta que no se en su tiempo No hay ahora Ahora, este año no se gana nadie No hay nada No choices Hay que estar usando la liga No hay nada Esativamente Es decir, es un entrenador respetable Bueno, esto no vamos a hacerlo O landos en la liga Ya estas salidas ¡Me jodan de bajar! ¡Vamos! ¡Ahora! Yo creo que diría si tuviera uno De los campeones hay ligas en los otros Te vean que a la... A mis hijos a veces son tan parejos ¡Jeje! ¡Eso! 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 A ver... Bueno, vamos... Maravilla Bueno, a ver... Lo siento, esta ruta está objetada mientras se produce La presentación de la vida, porque en la televisión La televisión la se ha echado a la misma Si estás por la vez, no te lo miras No te lo miras, no te lo miras No te lo miras, no te lo miras 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 Me gusta No te lo miras 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 Es Regis, quien entra en primer lugar a la ceremonia de apertura Vamos Regis, tu seas el campeón Vamos el turno de LAN junto a Marcos Lo siento, pero esto lo voy a pasar rápido Me pone nada más y nada menos que Yoki, el favorito para proclamarse campeón de este año Madre mía, como gritan las fans Se están dejando la garganta Esperen que hay más, están llegando al mismo tiempo Lucas, Sara y Elena Se están volviendo locos esos fans Que no paran de gritar Si es que apenas se les escucha Y ya solo falta Rocco Lo cual es raro Porque siempre acostumbra a ser Esperen que está llegando un coche ¿Quién es ese? Ah, me informan de última hora Que Rocco no pudo presentarse a tiempo Y lo sustituyeron por un nuevo contrincante Y aquí os presento a Lucy El décimo y último concursante Lucy ¿Qué hace Lucy ahí? Y eso ha sido todo Un placer haber comentado Esta ceremonia de apertura Ahora solo queda esperar a que empiecen los combates Un saludo y hasta la próxima Me ha gustado esta ceremonia de izquierda Este presentador es muy bueno ¿No? Creo que es muy bueno Vale, se va a pasar un poco ¡Vale! 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 Si no hay pasajes han encontrado una cosa, vale, yo he encontrado una vez que me voy a hacer una pregunta de los luchadores y de ver que tengo que ir a la decisión. De empezar a hacer saber que los luchadores tienen un nivel de vida, es una lucha a ver. Pero tengo miedo de que me voy a hacer una pregunta de los luchadores, pero siempre me voy a hacer una pregunta de todas las horas. Nunca se cansaran de luchar con los luchadores, pero es que estoy hecho la buena acción del día. Pues nada, tú que ir a la gimnasia, a ver qué pasa. Esto son más importantes porque son más épixas las que no cuentan así, y pasa así. Bueno,persona. U bubblegum. Estoy fuerte, estoy Shen Master. Mamma digo que estaba Elliot de Taylor antes de efectuar la llama Ferris Infinity War rosa. Venía, ahí. No le voy a hacer nada más en él. Vamos, acusado. Me fame. Edito, dime, eso lo ha hecho mal. y y y y y y Lo voy a dejar acá abajo, ¿verdad? Vale, se han tirado ya, ruta 8 Vale, vale, hay que ponerlo aquí Y actuar, ¿es que hablas? O sea, es que es imposible ¿En serio? No se que me ha bajado Es que ahí no puedo hacer nada Y hay también un poco más niveles arriba Pero igual va a bajar Ya te va a ver a mí, ¿sabes? Esta 13, aquí están A unos niveles más normales, ¿no? Digo yo Vale, vale 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 Que nada me parece Vale 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es todo con lo que he estado a gestionado de Compliance pero de una de las cosas más que enganchados para toda la forma que pueda Entonces que el medio... ¡No lo sé! ¡¿Una novela?! Genial, no esperaba menos que a la vez más entrara en el. El que dios que antes te bloquearían el paso Por ejemplo El polo muy bonito para los que les he hecho A la gente... Aquí está ¿Vale? No tengo más alcohol Lo que no es mío, tú me voy a ocupar Vale, me imagino que será esa y ahora por esa zona hay nadie en la puerta Vale, pues como quedamos poco vamos a entrar a ver que no se toque Me gusta que mi hijo sea un gran cinturquillo y así necesitará más viejos en ti Para que me guste Sí, no sé si se hacen que comienzan los colegas escaliados Es una cosa que era emocionada De hecho, no puedo no saber nada Esa es para que no me hablaste de manera que se te da a pase Pues esto es un todo lo que voy a abrir ¡Fuu! ¡Hala! ¡Hala! Entonces sale rentable hablar con la gente y es súper adenerente Madre mía No se le va a dar nada No se le va a dar nada Vale, vale, tío, tío, es que la misión no es la misma para todos, es poco más buena, dependiendo del nivel que creo que tenemos. Un día no os traeré a reclutar feliz de un exacto descarte de la misión, eso hace falta ser un nivel artístico. Hola, como aprendéis, mi nombre es grande, soy el jefe de los colectores de todo el video. Como ya te habrá contado cualquiera de nosotros, de nuestros reclutas, hablas a nuestros mismos con un problema, pero claro, debemos estar seguidos antes de que me deje estar a la comienza, y me refiero es que, el hecho es un total de 5 juegos para todos los que los juegos se utilizan. Son muy sencillas, en las cuales no lo he visto, es que el juego es el que se ha visto, hasta que el juego es el que no lo he visto, no podrás activar. Para dejarlo en el sitio no basta con un momento, porque los juegos hay que verán que si no te han hecho nada, si no te han hecho nada, los juegos de los juegos de los juegos, Se que suena mal, pero también se que el primer jugado al nivel 10 es muy alto. Agraza de esto. Pero bueno, más adelante, espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado, si no te termino, te lo habías dicho para dejarme un me gusta y si quieres esperamos si no estáis en el tema, en el próximo episodio en el tema. Un saludo, adiós.